Música Bueno, damas y caballeros, bienvenidos al mejor hostal de la zona, Costeño Beach, tienen que conocerlo, visitarlo, es un lugar muy especial, se encuentra a orillas del mar Caribe, kilómetro 39, vía troncal de Caribe de La Guajira, departamento de Magdalena, Mendihuaca, corregimiento de Huachaca, es un lugar donde pueden venir a disfrutar, a descansar, a desconectarse, a disfrutar por ejemplo de un nuevo deporte como el surf, tienen comida deliciosa, los invito también a si quieren acomodarse en dorms, tenemos camas para dormir o privadas, esta zona es especial porque tenemos muy cerca la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces bienvenidos a hacer actividades como trekking, caminar la sierra, visitar cascadas, tours, pueden visitar el parque Tayrona que está aquí al lado, esta es una invitación para ustedes, si no han venido a Costeño Beach, son bienvenidos a uno de los mejores hostales de la zona. Música Entonces, casi siempre tenemos la capacidad llena, por eso siempre pedimos a las personas a hacer las reservas vía online, pero lo que vemos siempre es las personas disfrutando del océano, leyendo libros, es un ambiente muy sano además que impulsa a los turistas a hacer deporte, entonces hay surfistas pasando con las tablas de surf, todo el día entra y sale gente de diferentes nacionalidades, diferentes partes del mundo, digamos, tenemos diferentes actividades también, los viernes tenemos viernes de salsa, entonces viene una persona y da clases de salsa, los miércoles el jam session, entonces es un open meet, todo el mundo se puede subir al escenario a cantar, tenemos el jueves de sushi, por ejemplo, todos los días hay diferentes actividades, pero siempre uno ve gente de todas partes del mundo. Chau! 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 Gracias por ver el video.